¡Equipo 1 entrando! Equipo 2 dirigiéndose a seguridad de la base El equipo 3 ha entrado en la base Equipo Bravo, el control de lanzamiento está situado al suroeste de vuestra posición, a menos de medio kilómetro Allí es donde debéis cargar los códigos de anulación para destruir los misiles en vuelo Gas, ataca con los Yankees en la estación de seguridad So, Griegs y yo iremos al control de lanzamiento Recibido, mando, ¿cuáles son las malas noticias? Todavía estamos intentando conseguir esos códigos de anulación A la mierda con todo, lo haremos lo mejor que podamos, corto De acuerdo, adelante Capitán Price, allí 5 Delta 6, estamos asegurando el ala este y nos dirigimos a la seguridad de la base Cambio Delta 6, estamos sobre vosotros en los conductos de ventilación, vigilad el fuego Recibido, señor Capitán Price, 2 Yankees 6 informando, nos hemos encontrado con fuerte resistencia en el ala sur Han cerrado nuestro punto de acceso allí, cambio Yankees 6, reagrupados con el equipo 2 y ganad el control de la seguridad de la base, cambio Recibido, señor Estamos retrocediendo para reagruparnos con el equipo 2 Yankees 6, corto Capitán Price, estamos enviando a su equipo los códigos de cancelación que necesitará para la autodestrucción en vuelo de los misiles Vienen 9 minutos antes de que los misiles alcancen la costa este, cambio No, 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 no No, 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 rampante Rep Grove, Sous cimente de stabilidad Antes de liberación judicial, atacemos directrices Capitán estestä separate specified 바�án Corusean Ucrimente de designated Ta cimente de potencial Usar David Dependan Are snaps Descargar Gajú Han Fen Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! Capitán Frye, aquí Gas. Nos hemos hecho con el control de la seguridad de la base. ¿Cuál es vuestro estado, cambio? ¡Equipo no! Estamos en posición. Abre la puerta exterior al control de lanzamiento. ¡Recibido! ¡Estamos en ello! ¡Esperad! ¡Casi está! ¡Hecho! ¡Las puertas ya están en línea! ¡Oh, me cago en mi madre! Gas, ¿puedes hacer que se abra más rápido? Negativo, señor. Pero puede intentarlo si esto le va a hacer sentirse mejor. ¡Ah, yo lo dejo! ¡Habarme! ¡Nosotros andamos! ¡¿Estamos en ese puesto!? ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Atrident de los misiones! ¡Nuestro! ¡Atrident de los misiones! ¡Nuestro! ¡Nuestro! ¡Tenés un hombre! ¡Cantar! ¡Aquíenme los misélicos! ¡Aquíenme! 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 ¡Venme! ¡Venme! ¡Aquíenme! 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 Equipo 3, guarden vuestro estado. ¡Cambio! Equipo 3 en posición, al lado sudeste de la sala de control de lanzamiento. Esperando. ¿Estáis en el muro lejano, cameo? Afirmativo. Preparándonos para entrar. Soap, coloca los explosivos. ¡Vamos! 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 ¡Entrando! ¡Aquí! 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 ¡Despejado! ¡Sobre introducir los códigos! ¡Vigilaremos y pide los refuerzos enemigos! ¡Esperando confirmación! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Bravo 6! ¡Se confirma que todas las cabezas nucleares se han destruido en vuelo! ¡Tenemos una tonelada de chatarra, pero la mayoría está cayendo en el océano! ¡Señor! ¡Mire la hoja de seguridad! ¡Es Sakae! ¡Está despegando! ¡Capitán Price! ¡Aquí gas desde el puesto de seguridad! ¡Han llegado en camiones! ¡Estaba pensando en que podríamos usarlos para alargarnos de aquí! ¡Le estoy enviando las coordenadas del depósito de vehículos! ¡Recibido! ¡Los reuniremos contigo en el depósito de vehículos! ¡Corto! ¡Seguidme todos! ¡Vamos! ¡A todos los equipos! ¡Aquí en mando! ¡Le recomendamos que abandonen la zona de inmediato! ¡Un gran número de fuerzas hostiles están convergiendo en su posición! ¡Salgan de ahí ahora mismo! ¡Tenemos compañía! ¡Llegan refuerzos enemigos! 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 ¡Venga, venga! ¡Aquí, Gap! En el depósito de vehículos nos están disparando un poco. ¿Dónde demonios estáis, chicos? Estamos subiendo por el ascensor. Esperad. ¿Sabes, señor? No me importaría meterme un tiro hasta acá. Sí, bueno, ponte la cola, colega. ¿Quién no nos encuentra primero? ¡Aquí, Gap! 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 ¿Ya habéis oído el jefe? ¡Venga!